En esta hora les voy a invitar a estar de pies y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 el versículo 15 esta es la conclusión del mensaje de la semana pasada yo le exhorto que si usted no escuchó la primera parte se conecte en YouTube o en Facebook y escuche la primera parte de este mensaje el tema del mensaje es crecimiento espiritual y la escritura dice así en Efesios 4.15 sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo añada el Señor bendición a su santa palabra pueden sentarse hermanos sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar Señor te damos gracias por tus bondades gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre nos preparamos para recibir tu palabra y yo te pido que tu santo espíritu el consolador tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a ciento por uno yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada que no torne atrás vacía sino que alcance el propósito para el cual tu la has enviado te pedimos esto a ti porque tu eres Dios y te damos gracias amén amén dijimos hermanos el tema del mensaje es crecimiento espiritual y yo quiero decirles que así como crecen los niños en lo natural así también crecemos nosotros en lo espiritual yo he concluido que los cristianos que no crecen es porque tienen una condición de salud espiritual nosotros sabemos que cuando una persona nace en la familia de Dios es como un infante en el Señor necesitan crecer y madurar espiritualmente y hay dos cosas que siempre debemos recordar primero que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente primero que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente y segundo Dios ha hecho provisión para nuestro crecimiento espiritual así que nosotros nos preguntamos ¿cómo sabemos que Dios quiere que crezcamos espiritualmente? ¿cómo sabemos que Dios quiere que crezcamos espiritualmente? bueno eso lo descubrimos leyendo la Biblia está en el texto que leímos al principio vamos a leerlo otra vez Efesios 4.15 dice que Dios quiere que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Cristo así que Dios quiere que nosotros crezcamos en todo o sea que nuestro crecimiento sea integral que sea completo que nuestro crecimiento sea integral que sea completo Él quiere que nosotros crezcamos en todas las áreas de crecimiento espiritual que menciona la Biblia y el domingo pasado mencionamos dos le vamos a pasar rapidito vamos a hacer un repaso la primera área de crecimiento espiritual que menciona la Biblia es en el área de nuestra fe Dios quiere que crezcamos en fe y eso usted lo encuentra ahí en 2 Tessalonicenses 1.3 donde el apóstol Pablo escribiendo los Tessalonicenses dice así él dice debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo el apóstol se regocija el apóstol da gracias a Dios porque la fe de los hermanos Tessalonicenses iba creciendo esa es la voluntad del Señor que nosotros crezcamos en fe así que nosotros nos preguntamos ¿y por qué es importante crecer en fe? Hebreos 11.6 lo dice porque sin fe, amados hermanos es imposible agradar a Dios y nosotros queremos agradar a Dios y queremos tener fe y queremos crecer en fe ¿por qué más es importante crecer en fe? lo dijimos el domingo pasado primera de Juan 5.4 escuche bien porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe y yo digo el mundo es uno de los grandes enemigos del creyente y yo digo que el que vence los tres grandes enemigos del hombre es nuestra fe por eso es importante crecer en fe cuando nosotros crecemos en fe crecemos espiritualmente la segunda área de crecimiento espiritual en la cual Dios quiere que nosotros crezcamos es en el área del amor lo encontramos ahí en 1 Tessalonicenses 3.12 donde la escritura dice y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros así que es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos en amor que amemos a todos aún a nuestros enemigos even our enemies Jesús fue quien dijo en Mateo 5.44 it was Jesus who said in Matthew 5.44 hablando a sus discípulos as he spoke to his disciples enseñando la palabra teaching the word el Señor dijo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen orad por los que os ultrajan y os persiguen así que el Señor quiere que crezcamos en amor que amemos a todo el mundo aún a nuestros enemigos para que nosotros seamos como Él el verso 45 lo dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos hermano Dios ama todo el mundo Juan 3.16 lo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a buscar y a salvar lo que se había perdido para que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos y así como Dios ama a todo el mundo Dios quiere que nosotros crezcamos en amor y lleguemos a ser como Él y lleguemos a ser como Él God wants us to grow in love and that we can be like Him Él quiere que nosotros le imitemos como hijos amados He wants us to be to imitate Him as dear children está en la Biblia ahí en Efesios 5.1 la Biblia dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andate en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros así que cuando nosotros crecemos en amor nosotros crecemos espiritualmente la tercera área de crecimiento espiritual que menciona la Biblia y en la cual nosotros debemos crecer es en el área del conocimiento de Dios Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses dijo esto en Colosenses 1.9 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos o sea desde que oímos de vuestra fe no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual así que el apóstol oraba por los colosenses para que fuesen llenos del conocimiento de Dios del conocimiento de la voluntad de Dios para qué nos preguntamos el verso 10 lo dice para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra vea esto y creciendo en el conocimiento de Dios Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él es importante crecer en el conocimiento de Dios y para crecer en el conocimiento de Dios usted y yo necesitamos estudiar las sagradas escrituras y estudiarla de una manera seria y responsable como se estudia en el instituto bíblico si usted no ha estudiado en el instituto en septiembre comienzan las clases se estudian 27 materias se estudian todos los libros de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis aprendemos el tema del libro el autor del libro el propósito del libro y cosas importantes acerca del contenido del libro se estudian todas las doctrinas fundamentales de las sagradas escrituras todas las doctrinas fundamentales de las sagradas escrituras la doctrina acerca de Dios la doctrina acerca de Jesucristo la doctrina acerca del Espíritu Santo la doctrina acerca del hombre que dice la Biblia acerca del hombre como fue creado el hombre como el hombre fue redimido después de haber pecado todas estas doctrinas se estudian responsablemente en el instituto y si usted adquiere ese conocimiento y lo aplica a su vida usted va a tener una base sólida de combate contra las fuerzas del mal por eso es importante crecer en el conocimiento de Dios crecer en el conocimiento adquirir conocimiento y aplicarlo a nuestras vidas eso hace la diferencia en la vida del creyente porque yo digo eso porque está en la Biblia fue Jesús quien dijo en Mateo 7.24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia dice el verso 25 y vinieron ríos mire como dice y soplaron vientos and the winds blew it says cuáles son esos vientos what are these winds son vientos de doctrinas falsas they are the winds of false doctrines soplan esos vientos these winds blow y dice y golpearon contra aquella casa y no cayó it did not fall porque estaba fundada sobre la roca for it was founded on the rock lo que determina que nuestra casa nuestra vida esté fundada sobre la roca what determines that our house that our life is founded on the rock es que usted adquiera conocimiento de Dios is that you acquire that knowledge of God knowledge of the word of God and you would apply that to your life así que concluimos and so we conclude que cuando crecemos en el conocimiento de Dios that when we grow in the knowledge of God y lo aplicamos a nuestras vidas ese conocimiento and we apply that knowledge to our life crecemos espiritualmente then we grow spiritually Dios quiere que crezcamos espiritualmente God wants us to grow spiritually la cuarta área de crecimiento espiritual that fourth area of spiritual growth that the Bible mentions y en la cual Dios quiere que nosotros crezcamos and the one that God wants us to grow in es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo it's in the grace of our Lord Jesus Christ how many of you are growing in grace vamos a leerlo está en la Biblia let's read it it's in the Bible 2 Pedro 3.18 2 Peter 3.18 ahí la Biblia lo dice antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo it says but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ Dios quiere que usted y yo crezcamos en gracia God wants that you and I would grow in grace cuando se crece en gracia when you grow in grace primero first usted sabe que usted fue salvo por gracia y no por obras de justicia que usted haya hecho you already know that you've been saved by grace and not by any righteous terrible works that you might do cuánto sabían eso how many of you knew that que usted es salvo that you are saved porque usted ha creído en Jesucristo porque usted ha creído en Jesucristo porque usted ha aceptado el plan de Dios para la salvación de su alma porque usted ha aceptado el plan de Dios para la salvación de su alma sabe que fue salvo por gracia they know that they are saved by grace y no por obras de justicia que haya hecho and not by any righteous works that they might have done segundo cuando usted crece en gracia when you grow in grace usted depende más de la gracia de Dios para vivir la vida cristiana con éxito you depend more on the grace of God to live a successful christian life que de sus propias actividades religiosas than any of your religious activities usted sabe que es bueno ayunar y usted ayuna y usted sabe que es bueno congregarse para adorar al señor y usted se congrega y adora y usted sabe que es bueno y beneficioso orar y usted participa de los servicios de oración pero usted sabe que usted no puede depender de eso para ser salvo usted no puede depender de esas actividades religiosas para heredar la vida eterna usted no puede depender de esas actividades para vivir la vida cristiana con éxito usted sabe que si usted tiene éxito en la vida cristiana es por el amor y la gracia y la misericordia de Dios dele fuerte el aplauso al señor él se lo merece merece nuestros aplausos merece nuestra alabanza y merece nuestra adoración la quinta área de crecimiento espiritual en la cual Dios quiere que nosotros crezcamos y está en la Biblia usted lo encuentra en primera de Corintios 15 58 dice así así que hermanos hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano así que Dios quiere que nosotros crezcamos en su obra la Biblia dice que crecemos en la obra del señor como crecemos en la obra del señor sirviendo a los hermanos ayudando a los hermanos contribuyendo y trabajando en la obra del señor siempre cuando nosotros hacemos eso crecemos en la obra del señor recordando que nuestro trabajo en el señor hermanos no es en vano y cuando usted trabaje en la obra del señor recuerde esto lo que dice Colosenses 323 dice todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres así que lo que yo hago aquí lo hago para Dios primeramente y luego lo hago para ustedes pero yo sé que todo lo que nosotros hacemos en la obra del señor debemos tener siempre presente que lo hacemos para el señor y no para los hombres mire lo que dice el verso 24 sabiendo que nuestro trabajo en el señor no es en vano sabiendo que del señor recibiréis la recompensa hermano lo que usted haga en la obra del señor usted puede ponerle un sello a esto usted va a recibir recompensa del señor Jesús lo dijo en Mateo 9 41 vamos a leerlo el señor dijo y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de cristo de cierto os digo que no perderá su recompensa and whoever gives me a cup of water in my name I surely say they will not lose their reward hermano eso no falla no importa lo que usted haga en la obra del señor por eso yo digo sirva a los hermanos ayude a los hermanos help the brethren cooperate and work in the works of the Lord y usted puede estar seguro que su trabajo en el señor no será en van y que del señor usted va a recibir la recompensa por eso yo le exhorto a los hermanos trabaje para Dios gástese para el señor pero asegúrese que su motivación sea la correcta porque hay muchos que trabajan y pierden sus recompensas porque su motivación no es la correcta Jesús habló de la motivación correcta y de la motivación incorrecta está en Mateo 6 1 el señor dijo esto guardaos mire como le dice el señor a los discípulos guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos y luego le dice la manera correcta de hacerlo cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto hostigo que ya tienen su recompensa verso 3 más tú cuando des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público así que el señor aquí habla de la motivación incorrecta la motivación incorrecta cuando usted hace las cosas que usted hace para ser visto por los hombres o para ser alabados por los hombres o para recibir reconocimientos y gloria de los hombres pero la motivación correcta es cuando usted lo hace porque usted ama a Dios y porque usted ama la iglesia esa es la motivación correcta ¿cómo yo sé eso? ¿cómo yo sé eso? porque está en la Biblia búsquelo conmigo yo lo voy a parafrasear 1 Corintios 13 1 vea esto hermano yo puedo hablar en otras lenguas pero si no tengo amor o sea si no tengo la motivación correcta soy como metal que resuena y símbolo que retiñe el hablar en lenguas en otras lenguas es un don del Espíritu Santo yo puedo tener ese don pero si no tengo la motivación correcta soy como metal que resuena y símbolo que retiña verso 2 de 1 Corintios 13 yo puedo tener el don de profecía yo puedo tener el don de palabra de ciencia yo puedo tener el don de palabra de sabiduría yo puedo tener el don de fe de tal manera que traslade los montes puedo tener estos cuatro dones espirituales y si no tengo la motivación correcta que es el amor de Dios en mi corazón nada soy dice la Biblia verso 3 yo puedo hacer obras de caridad y repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si no tengo la motivación correcta que es el amor de Dios de nada me sirve dice la Biblia but if I don't have the correct motivation and I don't have that true love of God it profits me nothing so brother let us grow in the works of the Lord always let us work tirelessly for God serving the brethren helping the brethren contribuyendo y trabajando en la obra del Señor but let us do it like the Bible says with all our heart as if for the Lord and not for man let's do it with the correct motivation which is the love of God in our hearts and if you do it this way you're going to grow in the works of the Lord always sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano knowing that your works of the Lord are never in vain y sabiendo que del Señor hermano de seguro usted va a recibir su recompensa and knowing that from the Lord surely you're going to receive your reward si crecemos en la obra del Señor if we grow in the works of spiritual then we grow spiritually the sixth area of spiritual growth that the Bible mentions and we should grow in this area because God wants us to grow in this area it's in the area of our salvation brother I'm mentioning these things because they are in the Bible there are many areas of spiritual growth but I'm mentioning these six because they are clear in the Bible let's look at this one in first Peter 2 2 it's it says as newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby in salvation when you grow in salvation then the believer is sure of their salvation how many of you are sure of your salvation or are you doubting your salvation are you sure that you've been genuinely saved when you grow for salvation then you are sure of your salvation Romans 8 16 it says you're going to have the witness of the spirit itself being a witness to your spirit that you are a child of God is a testimony that we are truly children of God and we've been genuinely saved and so I ask are you sure that you've been adopted into the family of God and that you are a child of God and that you've been genuinely saved the Bible says in John 1 12 he gave the right to become children of God you read it in the Bible and we believe it with all our heart those who have grown for salvation they have their helmet of salvation very well put on as it says in Ephesians 6 17 the Bible says take the helmet of salvation be sure of your salvation don't allow anyone or anything interrumpir esa certeza to interrupt that surety that conviction that you have been genuinely saved so that when we grow for salvation we grow spiritually so we've seen here six areas of spiritual growth that mention the Bible in where we can all grow spiritually and God wants us to grow in these areas spiritually but how good it is to know that God in his infinite wisdom he not only wants us to grow spiritually but he's made provision for our spiritual growth he's made provision so that our growth can be complete and whole what is that provision well primero las sagradas escrituras first holy scripture we have the word of God when we read it and we study it we search it we learn all these things that God wants us to grow spiritually he tells us where are these areas that he wants us to grow in and by reading the Bible I find that God has made a provision for our growth where is that in the Bible Ephesians 4 11 look it up it says he himself gave some to be apostles some prophets some evangelists and some pastors and teachers with what end verse 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia it says for the equipping of the saints for the work of ministry for the edifying of the body of Christ que es la iglesia which is the church la iglesia es el cuerpo de Cristo the church is the body of Christ y para edificar ese cuerpo in order to edify this body el Señor ha provisto apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros the Lord has provided apostles and prophets evangelists and pastors and teachers verse 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto completo sin que nos falte cosa alguna it says till we all come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God to a perfect man so that we're complete and whole hasta que lleguemos a altos niveles de crecimiento y madurez espiritual until we reach these high levels of spiritual growth and maturity y uno de los niveles más altos and one of the highest levels de crecimiento y madurez espiritual of growth and spiritual maturity es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo is to be able to reach the measure of the stature of the fullness of Christ cuando nosotros llegamos ahí when you get there dice el verso 14 it says in verse 14 no vamos a ser niños fluctuantes we're no longer going to be children llevados por doquiera de todo viento de doctrina falsa children that are tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine si usted estudia la Biblia if you study the Bible si usted la escudriña if you search it si usted adquiere conocimiento de las sagradas escrituras if you acquire the knowledge of Holy Scripture y usted lo aplica a su vida and you apply it to your life su vida va a estar fundada sobre la roca your life is going to be founded on that rock y cuando venga el río con ímpetu and when those rivers come y venga el viento los vientos de doctrinas falsas and when these winds the false doctrines come su casa no va a caer your house is not going to fall porque va a estar fundada sobre la roca for it will be founded on the rock no basta con tener conocimiento it's not enough to have the knowledge tenemos que aplicar ese conocimiento a nuestras vidas we have to apply that knowledge to our lives hermano y hermana cada vez que usted aprenda un principio bíblico no lo pase por alto no lo olvide don't forget about it procure diligentemente seek diligently aplicarlo a su vida to apply it to your own life y usted va a ver que usted va a crecer espiritualmente y usted va a tener una base sólida de combate contra la fuerza del mal you're going to have a solid foundation of combat against the enemy estamos leyendo el versículo 14 de Efesios 4 vamos a leer otra vez dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina verso 15 sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en todas las áreas de crecimiento espiritual en aquel que es la cabeza esto es Cristo vamos a leerlo un poquito más detenida estamos terminando para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina falsa mire como dice por estratagema de hombres que para engañar la palabra estratagema es acción hábil y engañosa para conseguir algo dice esos vientos de doctrina falsa van a soplar y vienen por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error lo que no tiene por que temer porque su casa está fundada sobre la roca porque usted ha aprendido la palabra del señor porque usted ha aprendido la palabra del señor y la ha aplicado a su vida y usted ha seguido la verdad en amor y está creciendo en todo en todas las áreas de su crecimiento espiritual en aquel que es la cabeza esto es en Cristo Dios le bendiga God bless you la paz de Dios sea con ustedes may the peace of God be with you Gracias.